Música Hola, en esta ocasión transformaremos una camiseta vieja y fea a nueva Utilizaremos una camiseta, tijeras, metro, tiza y maquina de coser Volteamos la camiseta al revés, la estiramos para después doblar perfectamente a la mitad Música Con el metro de la línea del hombro marcamos de 7 a 8 centímetros desde el cuello de la camiseta Para el ancho de la manga con el metro vamos a medir desde el hombro hasta el largo deseado Música Esa medida la marcas en la camiseta en línea recta Música Después haremos una curva para terminar con la sisa Trata de que la curva no te quede tan cuadrada Música Cortamos por la línea menos cuadrada Música Después debes cortar a los lados Si la camiseta la quieres ajustada y es muy ancha puedes quitar unos centímetros Ya ves como te guste Música Ahora hacemos dobladillo en el contorno de la sisa Música Y así nos queda Música Como esta tela se encrespa con alfileres vamos a unir delantero y trasero Música Ahora mides 4 centímetros en la sisa para marcar en el largo de la camiseta una línea diagonal Esto lo hacemos para que en el pecho quede angosto y en la cadera nos quede suelto Música Música Ayúdate de alfileres para que no se te muevan las telas al momento de cortar Música Corta por la línea que dibujaste así como se muestra en el video Música De la misma manera haces el otro lado de la camiseta Unes con alfileres Música Música Marcas 4 centímetros Música Música Haces con la tiza la línea diagonal para cortar Música Teniendo los dos lados igualmente cortados procedemos a coser para terminar Música Música Y así nos queda la camiseta más bonita y como no para usar espero les haya gustado Música Música Para ver fotos de este DIY pásate por mi blog te dejo el enlace en la caja de información Música Esta camiseta por ser larga también la puedes utilizar con leggings Si es corta o te queda corta mejor utilizala con jeans Música Recuerda mi nombre es Angie Romero pueden seguirme en todas mis redes sociales Si te gustó el video ponle deditos arriba Déjame saber en los comentarios que más videos quieres ver No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos muy pronto Chao Música